...hacia adentro para Barco, la vida de Gigliotti, se vive Barco Barco hacia adentro para Martín Benítez, Benítez, hace la persona de Gigliotti, le da el Gigliotti, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puma! ¡Gol! De Gigliotti, un día se le abrió Arco, un día volvió el gol A los 7 minutos casi de este segundo tiempo Aquí está Rigoni, Rigoni, el remate de Rigoni, el arquero le quedó a Gigliotti, lo pone Gigliotti, ¡Gol! 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 Independiente del Rocco, del Puma, señores, apareció Gigliotti para capitalizar el rebote que dio Guido Herrera Lo había hecho todo Rigoni Gigliotti juega hacia afuera, la tiene Barco, se viene Barco, ingresa en el área, Barco, Amaga, para acá, para allá Centro de Barco ¡Gol! 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 ¡Del rojo! ¡Gol! El pelotazo del Torino para Gigliotti Se le lleva Gigliotti, el cuarto, Gigliotti, el cuarto, Gigliotti, el cuarto, Gigliotti está, Gigliotti se le olvidó, Gigliotti está, ¡Gol! 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 ¡Del rojo! ¡Gol! ¡Gol! Independiente Puma, Gigliotti ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!